Bueno, Daddy, primero bienvenido a Rosario, que podemos decir que es tu casa. Vengo seguido, tengo la suerte de venir seguido y que siempre me vaya bien, por eso vuelvo tanto. ¿Tiene algo que ver la ciudad con el nombre de tu nueva hija? La Virgen de Rosario de San Nicolás, que no está en Rosario, pero que lleva el nombre de la ciudad, que esté sin duda, sí, es un nombre contundente, es un nombre, es un nombre femenino que no necesita segundo nombre. No es necesaria que sea María de Rosario, Rosario, puntín al arco, fuerte al medio. Estás volviendo una vez más con este Daliman, que te ha dado tantas satisfacciones, verlo en todo el año pasado, incluso esto en la costa de la Medellín, ¿y qué representa para vos Daliman? Uf, bueno, representa, cuando nos separamos de Mirachi, representó un salvavidas, que después se convirtió en un barco, digamos, ¿no? Pensé, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo hago para hacer teatro solo, sin grupo? Y nada, y arranqué con los monólogos solo, y la verdad que me ha ido muy bien, muy bien en todos sentidos, porque volví a disfrutar de nuevo del escenario, cosa que yo creí que sin Mirachi no me iba a volver a aburrir. Y volver a disfrutar solo, y a pasarla bien solo, y a decidir mi carrera solo, y a hacerlo cuando podía, cuando no podía, no lo hacía, cuando quería, no lo hacía, cuando no, no. Y el Daliman, él es como una historia de mi vida, donde la comparto con mis hijos, que están arriba del escenario, con mi otro hijo, que es un stay manager, y que es, bueno, el stay manager es el que está atrás del sentido, para la tía Elvira, que no conoce. Y nada, tener rodeado a mi familia, y laburar con mi familia, digamos, ha sido como la coronación de lo mejor que me podía pasar. ¿En este tiempo que lo venís haciendo, alguna vez te pasó de quedarte con la memoria en blanco arriba del escenario y tenías que salir a improvisar, o lo tenías muy claro a la hora de salir al escenario? No, porque no, no, no es un texto, no es un texto que necesita una mamá, me dice, yo tengo los bloques y los voy charlando con la gente, así que no, 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 de todas maneras, cuando me pasa eso es porque estoy desconcentrado, no, no, y por lo general estoy muy concentrado cuando laburo, así que no, no me ha pasado, pero no viene blanco y viene pan y catácalm, viene blanco y va para otro lado, digamos, no, 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 no. ¿Después de este Gadiman, qué sería en tu vida? Empiezo radio, muchas cosas empiezo, empiezo radio a partir del 1º de abril, por Radio América, en 1190, la segunda mañana, de 9 a 1, o trato por dos años, que era lo que yo quería hacer la posibilidad concreta para el segundo semestre era hacer el Terefea Grandadito el lunes que viene grabo dos capítulos y solamente vos con Adrián Suárez y el 8 de abril grabo la apertura con Marcelo Tinelli para John March, que no sé en qué canal va a ser un año bastante ocurrido un año lindo, interesante lindo, lindo un año así para parar la pechita ¿Tenés ganas de volver a estar con los chicos? ¿Con mi gachi? Ah, sí, no, sin duda en realidad tengo dudas porque no sé de qué manera lo vamos a abordar cómo es hablar con chicos después de 8 años 7 años, ¿no? 6 años cómo meter ese producto en esta nueva televisión la televisión ha cambiado mucho a eso le tengo miedo por eso no quisiera rifarlo no quisiera para más tardearlo ¿viste? baratearlo ¿viste? me gustaría que que si se da se den las condiciones que yo quiero para que sea el producto que fue totalmente tú eres una persona que das humor hace mucho tiempo y en esta época que se está viviendo se ve muy difícil hoy en día hacer reír a la gente ¿cómo lo ves vos desde tu lado de humorista? vos porque sos joven siempre fue hacer difícil reír a la gente en la época de la posguerra el cabaret era lo que él extendía y en la época de la posguerra de Estados Unidos estuvo Jerry Lewis y quien yo que tengo 56 años cumplido recién ahora he surfeado desde que hago humor de Rodríguez hasta el surrú y plan primavera carapintada quilombo épocas neoliberales y todo siempre es como difícil hacer reír digamos hubo en mis 56 años hubo pocas etapas de un país feliz donde vos hacías reír de taquito por lo general siempre se la estuvo jugando siempre se la estuvo echando legal así para mí es prácticamente normal la gente siempre anda con cara de culo y estresada y embroncada salvo cuando está de vacaciones y en Mariclata pero si no cuando voy a una ciudad la gente hoy viernes acá en Rosario y la gente deja el auto se bañó se afeitó y te fue a ver y tarda unos minutos en meterse en distenderse y pasa entre la mañana 8, 9 y 10 a ProBroadway mañana pasa hoy pasa exactamente con qué nos vamos a encontrar los casalinos acá bueno yo ya vine como 8000 veces acá y el Broadway es como mi casa y y su dueño Ulises es como es como un gran amigo que tenemos en común así que así es Daddyman este Daddyman que es historia de bar hola hola Tito mira ya tengo una compañera tuya hola Tito decíle hola hola a la gente decíle hola que te está escuchando hola decíle bueno bueno se quedó mirando no se va a qué decirle porque todavía no conoce así que nada este Daddyman autorreferencial de dos horas donde hablo en mi vida donde bailo con la chipi al final y baila Tito también Tito baila y está mi mi otro hijo que también está es familia pura todo familia todo familia somos como los robos muchísimas gracias y bueno gracias